¿Qué tal amigos de Saps Grupero? Una vez más los saluda Lili Belco, hoy me encuentro en la Ciudad de México con grandes amigos talentosos, ellos son... ¡Los Cherries! ¡La energía musical que te prende! Ellos son Los Cherries, venga que traen mucha energía, pero sobre todo un temazo que nos van a presentar ¿Sí o no, Tino? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios, muy bien, muy bien, han recibido muy bien atendidos no nos podemos quejar en la Ciudad de México y haciendo esa promoción de medios y por supuesto con Saps Grupero, muy bien recibidos, no me puede decir que estoy mal atendido, mira Ahí les encanta ¡Qué gusto, al contrario, para nosotros recibirlos acá! Como saben, la oficina está en Tuxtla, Chiapas, pero bueno, acá andamos nosotros como corresponsales Lili Belco y nuestro amigo Alan como camarógrafo ¡Qué gusto tenerlos aquí, Tino, y a todos ustedes! Pero sobre todo, presentando un gran tema, cuéntanos un poquito Claro que sí, este, este tema está titulado Silicon del compositor Darío Quesada, ¿verdad? Darío Quesada, este, nos dio el tema porque le pedimos un tema movido, agradable que sea, este, el cuchillo que, el cuchillo que cae en la mantequilla o sea, el anillo que cae al dedo para nosotros porque como tú ves, pues somos un grupo alegre, joven y sobre todo guapos y unos muchachos, mire Se nota eso, se nota El video se grabó allá en Guadalajara, Jalisco, en varias locaciones de Guadalajara bajo, por allá, la dirección de nuestro amigo, este, Sergio Gómez Jr. El saludito especial para él que nos está apoyando bastante, bastante aquí a sus amigos Los Cherries ¿Cuántos días, cuántas horas o cuántas locaciones tuvimos por ahí? Híjole, fueron alrededor de, como seis, siete locaciones que se, que se, estuvimos trabajando allá para el videoclip de Los Cherries, y este, en total fueron dos días de grabación bien duros Dos días, bien sufridotes Bien sufridos, bien disfrutados, porque nosotros disfrutamos todo paso que damos Los Cherries, lo disfrutamos, todo es trabajo pero lo tomamos como, como, también una diversión hay que, hay que disfrutar, hay que, hay que aprovechar el momento, ¿no? porque esos momentos son pocos Vaya que sí, pero digo, han tenido prueba tras prueba, después de tener muchos éxitos como el Zopilotito, también la Iguana, que fue un gran temazo ahora viene Silicón, es un gran compromiso para ustedes, de verdad Sí, la verdad, este, gracias a Dios y gracias a toda la gente, los medios de comunicación como Zaps, Zupero, que la verdad fue el medio que nos abrió las puertas en todo el sureste que lo estoy muy agradecido, y le mando un fuerte saludo a mi amigo, mi amigo Alejandro porque la verdad, este, me ha apoyado muchísimo después de la Iguana, que lo hicimos sonar en todo el sureste, en toda la República Mexicana nos apoyaron para que sonara también el Zopilotito y ahora con este tema fuertísimo, que está entrando, no solamente en el sureste en la República Mexicana, sino también ya ahorita en, en, en Centroamérica, en Estados Unidos el tema se metió solito, en todas las, a las televisoras, a las radios el tema de Silicón, la verdad, nos está dando a conocer ya a nivel internacional Vaya que sí, porque aparte está buenísimo, no se lo pueden perder, tienen que estar muy pendientes de ese video y de este gran tema, ¿qué sigue? ¿qué sigue para los chers después de este temazo? Sigue, bueno, tenemos por terminar el nuevo disco que viene bajo la dirección del maestro Pepe Zavala, que le mandamos un saludo fuerte hasta donde esté, este, en los estudios de Sony Music, aquí en la Ciudad de México, es nuestro proyecto principal, este, terminar el disco y de ahí se vienen los videos de las canciones, giras, este, promoción por toda la ciudad por toda la República Mexicana, por todos lados, ahorita estamos saturados de trabajo bendito sea Dios y agradecidos con Dios obviamente por darnos tanto trabajo Bueno, eso es importante, ¿verdad? Que la respuesta del público es muy buena ¿Qué le diríamos, Tino, a todos los seguidores? Pero sobre todo a los que aún no han visto a los cherries, porque ustedes están presentes solo falta que la gente dé una vueltecita a su mirada, ¿qué les diríamos a todos ellos? Pues la verdad, invitarlos, invitarlos obviamente, agradecerles a los que ya saben de los cherries no, porque finalmente uno hace la música, ustedes como medio de comunicación la lanzan y finalmente los que los jueces, los mejores jueces son la gente que escucha Yo quiero agradecer a toda la gente que ya nos sabe de los cherries, que nos apoya muchísimo pero también invitar a toda la gente que apenas se va uniendo a esas plataformas digitales que nos sigan ahí en las redes sociales, como los cherries oficiales en la página en el Facebook estamos como grupo Los Cherries entonces síganos en la página, apóyennos, somos un grupo oaxaqueño, somos un grupo de gente de pueblo que hemos tratado de llegar lejos y gracias a Dios, gracias a los medios y gracias a la gente que nos apoya pues lo estamos logrando poco a poquito, invitarlos a que sigan apoyando a la música de los cherries Eso, por favor amigos, acuérdense que Oaxaca tiene talento, mucho talento y aquí está la prueba pero no nada más eso, sino ¿qué les parece si les dejamos una pruebita de este gran tema, Silicón? pero antes de eso, ¿algo que quieran agregar? Pues como decía mi amigo Tino, que invitar a la gente que nos siga apoyando a través de las redes sociales que descarguen nuestra música, que si les gusta nuestra música, que nos regalen un like ¿sale? porque no, ahora sí, como dijera el dicho, no podemos ser monedita de oro, ¿verdad? para que le viene a todos, pero si les gusta nuestra música que las pidan en las radios, que nos den un like, que la descarguen que nos busquen en las plataformas digitales, como el grupo Los Cherries que nos apoyen de esa manera, y nosotros pues les vamos a regalar más música Y para ello una probadita, una probadita, venga, venga Que bonita chaparrita, como mueve sus caderas Por la calle todos gritan, se todo el tiempo las mueva Y la gente se equivoca cuando ella va al mercado Empecé a agarrar melones, se les quieren ir las manos Silicón, 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 se les cae silicón ¡Vámonos! Para ustedes de la Ciudad de México, Lili Belco y Alan en cámara Porque ellos son... ¡Los Sherrys! ¡La energía musical que te prende! ¡Vámonos! Si no está en Zapps Grupero, seguro no ha sucedido.